Va a llegar Watch por esa pelota, se va a meter al área, le hacen la finta, le pone el pase, ¡adentro! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Cayó el séptimo! ¡Llegó Estrada! Con una gran asistencia de Watch, impute al esférico y la manda a guardar, cayó el touchdown con punto extra y el Toluca está igualando. Era superando su máxima goleada, ¿verdad? 7 por 0 al equipo de Santos, gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDL. Señora Lanza, bonita forma de terminar esta jugada y coronar con la cereza en el pastel del Toluca. Sí se queda ahí Lourdes de León, es la jugadora que no sale del momento justo, permite que Brenda tenga una auténtica venida gigantesca por ese lado derecho. Y luego Brenda ve de reojo ahí a Ivana y llega Estrada para culminar de forma perfecta, 7 a 0 el marcador. Así arrancó el juego, así está terminando el Toluca con una actuación categórica, con un 7 por 0 que les va a ayudar los tres puntos y por supuesto la diferencia. Y creo que hay que tomar en cuenta al Toluca para ser uno de estos equipos que va a pelear, que va a alegrar el campeonato. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.